Crepe Ángel Mi mundo es incompleto, no es el mismo amanecer Si no me acuesto contigo, mi espejo solo es un papel en blanco No hay una mujer que me soporte tanto sin mirar los chavos La máquina y mi prenda con la Franco Oro La que me la canta y hace coro Se monta conmigo arrapa el cable y yo en la Super Loto Me ayuda en la mesa, 1.5 en la pesa Le gusta la Dobredo porque la Mini no pesa Siempre que salimos, ella guía y yo de copiloto Tiene el pie pesado, pero yo nunca suelto el monto Ella no es calle, la calle estrella Y me tiene amenazado que toda la Sobora con ella se estrella Si yo caigo preso, sé que me va a visitar Según ya me muero, flores tú me vas a llevar Si yo vivo en tierra, con vida hasta la vida No hay nadie como ella Si yo caigo preso, sé que me va a visitar Según ya me muero, flores tú me vas a llevar Si yo vivo en tierra, con vida hasta la vida No hay nadie como ella Si yo no estoy, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Es que como tú ninguna, la noche no es noche si no hay luna Si yo me la engancho, ella quiere una loca con la adrenalina Los Weekend Energy Corpus de Salinas Y después pa'l fango el papo Claudio como le fascina Detallista y fina, a la hora de vestir Diamante, saco de piel y traje de booty Le saco un pasaje a Martellín Le hicieron completa, duras sin hacer craft y energías La única que sabe de mi clavo La herramienta, todas las escrituras y la caleta y chavos Por eso valorizo y en esta vida nunca ha muerto Que solo una mujer para mí ha nacido Si yo caigo preso, sé que me va a visitar Si yo me muero, por eso me va a llevar Si yo vivo en guerra, con vida hasta la vida No hay nadie como ella Se caigo preso, sé que me va a visitar Si yo vivo en guerra, con vida hasta la vida No hay nadie como ella La única que me comprenderás tú La única que llorarás si me apagan la luz Con todos los problemas que me han pasado La que se quedó firme, fuiste esto Si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Si tú no estás, mi mundo no tiene dirección Es como quitarle la melodía a esta canción Oar管 los MAH J way a Parque Corte Toda un sistema J, I Barrazo Loíos que ustedes no saben hacer El este forma así El máximo entre yo El cine, el vino para tive a patificación Ya te인 twang fuertiz, oíde No se tiran del pecho pa caer el terreno de nosotros Dímelo vos Y nosotros lo que estamos madrugando